Por tercer año consecutivo, los estudiantes demostrarán su talento deportivo en la Copa Interclubes USIL. El campeonato, que se realizará hasta el 31 de mayo, se divide en cuatro disciplinas. Futsal, volei, básquet y tenis de mesa. Nos encontramos en el coliseo del campus Fernando Belagún de Terry, en la inauguración de la Copa Interclubes 2019, donde seis equipos competirán y buscarán ganar este campeonato. El encuentro empezó con el llamado a las barras y mascotas de todos los equipos, que se presentaron bajo los apelativos de emprendedores, marqueteros, Flash Lions, Green Warriors, Espartanos y Golden Lions. Una vez ubicados en la zona medular del campo, los grupos entonaron los cánticos respectivos. Luego del saludo, hubo un número artístico de marinera y posteriormente Percy Moreno, director de Cultura y Deporte, dio unas palabras de bienvenida. Bueno, mira, mientras nosotros le podamos dar a nuestros alumnos la mayor cantidad de actividades que promocionen el deporte, la actividad física, mucho mejor para todos ellos. Vivir una vida saludable, integrarse, tener ese sentido de pertenencia, crear nuevos amigos, competir. Bueno, la idea del Club CAE surgió a raíz del Festiucil, donde participaban Ciencias de la Salud, Arquitectura, Humanidades y Educación. Y la idea era agrupar a todas estas facultades, organizarlas y que puedan, digamos, desde enero comenzar a participar en diversas disciplinas deportivas, para que cuando llegue el Festiucil en octubre, que tengamos equipos consolidados y podamos competir de igual a igual con otros equipos del Festiucil. El Club de Emprendedores UCIL, Marketing for Leaders, International Business Club, Sustainable Club, Capítulo de Estudiantes de Ingeniería Civil y Club CAE, cenan los protagonistas de este torneo, que incluye cuatro disciplinas, futsal, volei, básquet y tenis de mesa. Bueno, mis expectativas básicamente son alcanzar la Copa General, que lo pienso lograr con cada esfuerzo de todos los chicos. Y esperamos lograr el más alto puntaje, ¿no? Porque cada partido o cada competencia lograda se llevan 300 puntos. Entonces es favorable que todos tengamos un primer puesto, segundo puesto para ganar la Copa General. Nuestra evaluación, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en la Copa Regatas, entonces nos ha ido recontra bien con gente de muy buen nivel y esto nos vino bien como para llegar a tope a esta competencia. Las competencias de la tercera edición de la Copa Interclubes se realizarán hasta el 31 de mayo, a modo de preparación para el Festiucil de octubre próximo.